de las campañas que resultaron ganadoras como quiera que clasificaron, llamémoslo así, a la final, a la segunda vuelta, Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga. Hay que decir que también hay dos campañas que si bien perdieron, están hoy como las más apetecidas y recurriendo a aquella famosa frase y socorrida frase de perder es ganar un poco esos cuatro millones de votos que sacaron las dos mujeres participantes en la primera vuelta, Clara López Obregón y Marta Lucía Ramírez, hoy son motivo de reuniones en todas las campañas políticas en Bogotá. Tanto Óscar Iván Zuluaga como Juan Manuel Santos buscan conquistar el respaldo oficial de esas dos candidaturas para la segunda vuelta porque sin lugar a dudas esos cuatro millones de votos pueden desequilibrar la balanza. Los dirigentes antioqueños que respaldaron a Marta Lucía Ramírez consideran que la dote de dos millones de votos de su candidata deben dosarse al centro democrático. Nosotros tenemos proximidad con la campaña del doctor Óscar Iván, nosotros lo habíamos planificado, hemos pensado, además somos muy allegados a esa candidatura, muchos conservadores y muchos votos de opinión que votaron por la doctora Marta Lucía tienen una afinidad, una simpatía por la candidatura del doctor Óscar Iván. En el polo las cuentas aún no están claras, la destinación de la dote de los otros dos millones de votos será sopesada con prudencia. En este momento ponernos a la marea de lo que en Colombia llaman la política dinámica sería entregar nuestros principios. Tenemos que ser responsables con una opinión que hay en el país y yo creo que eso es lo que representan los partidos políticos. Por más allá que tengamos afiliados, nuestros afiliados nunca llegarán en Colombia a ser dos millones de afiliados, eso es imposible. Esos tres candidatos que han llamado pues como la posibilidad de alianzas con el señor Santos o con el señor Zuluaga, solo queda el polo mostrando una alternativa y eso es lo que nosotros somos, una alternativa política. Pocas veces dos mujeres colombianas han tenido un capital electoral tan atractivo para los dos varones que se disputarán la presidencia el 15 de junio. Uno de ellos parece que tiene a Marta, pero el otro no la tiene tan clara.